Desde Granada, con el juez de menores, Emilio Calatayud, desde Málaga, con la psicóloga Esther Gris. Quiero saludar a ambos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por el tiempo de espera. Señor Calatayud, el acoso escolar, ¿de dónde viene? Según su perspectiva, según su experiencia, ¿dónde está el origen de este problema? Bien, yo creo que el origen está en la mala educación, que no solamente impera en los niños, sino en los mayores. Y luego, pues, la pérdida de autoridad, la pérdida de autoridad de los padres para con los hijos, de los maestros para con los alumnos, e incluso la pérdida de autoridad que no reconocen los padres con los maestros. En este país hemos confundido un poco la autoridad con autoritarismo, y se nos ha privado el derecho de corregir a los padres, también los maestros, y así nos va. Y entonces la mela educación. ¿Y qué ha fallado, señor Calatayud? En el caso de esta niña, que como hemos esbozado, le han dado una paliza en el colegio, en el recreo suena el timbre, y la chiquilla se queda con la pelota porque hay que volver a las aulas, y un grupo de compañeros, unos 12 se dice, insisto, todos menores de edad, le dan patadas, le golpean de mil maneras, le insultan. ¿Qué ha fallado en todo esto? Pues yo creo que ha fallado todo. Cuando unos críos de 12 años, 13 años, son capaces de llegar a hacer la paliza que le han dado a esta chica, ha fallado todo. Ha fallado la familia, ha fallado la escuela, y hemos fallado la sociedad. Ahora, hay que distinguir aquí en este caso, no lo conozco el tema en profundidad, pero hay que distinguir si estamos ante un hecho de acoso o estamos ante un hecho aislado. De todas formas, yo ya lo he comentado, aquí hay que ver si los chavales tienen entre 12 y 14 años. Si tienen entre 12 y 14 años, hay que investigar, hay que incoar diligencias, lo que pasa es que no se le puede pedir ninguna respuesta penal hacia los menores porque no tienen 14. Si hay alguno con 14, tiene una responsabilidad penal. Y, de todas formas, todos los padres son responsables civiles de las lesiones que han ocasionado a esta niña. Luego, mi consejo a los padres de esta víctima es que se personen como acusación particular, que demanden a los padres de estos niños agresores, y en su caso, también demanden al colegio por si existiese alguna responsabilidad civil. Este hecho no puede quedar impune. Esto hay que perseguirlo judicialmente, y bien penalmente o civilmente, pero los padres que sepan que tienen que responder de las conductas que hacen de sus hijos. Y el colegio, si se ha producido alguna negligencia por parte del colegio, también debe de responder. Pero el origen es la mala educación, la pérdida de autoridad, y así nos va. Y, como digo siempre, hemos empezado pegando a los compañeros, agrediendo a los padres, a los maestros, y agrediendo al presidente del gobierno. Psicóloga Esther Gris, desde el perfil de ese aula que se convierte en un campo de hostigamiento para víctimas potenciales, he leído que el resto del grupo no suele denunciar, o no siempre lo hace, por miedo. ¿Es así? Sí, realmente hay una dificultad clara. Lo tenemos en los casos también, por desgracia, de malos tratos adultos. El hecho de que, por desgracia, estas noticias ocurran, y que la podamos poner en forma de esta transmisión, y que se den cuenta de que, por desgracia, esto pasa, y de que la mejor manera es decirlo, porque si no, las consecuencias siempre van a ser negativas, ya que, en este caso, el que agrede, el que acosa, al no ver que pasa nada negativo, obviamente no tiene ningún freno y va a seguir provocando ese tipo de situaciones. Así que, lo más recomendable es que lo denuncien, que lo digan, que lo comuniquen a los padres, a los profesores, para que, en la medida de lo posible, entendiendo que existe un protocolo escolar, lleven a cabo esas sanciones y esas actuaciones pertinentes. Señor Calatayud, ¿cuál es el mensaje, porque hemos hablado de los padres, de la víctima, pero cuál es el mensaje, quizá también para las otras víctimas, para los acosadores y para sus propios progenitores? ¿Qué se les puede decir? ¿Qué se les dice en estos casos? Primero, que tienen que responder de sus actos, dentro de las medidas legales. Que los padres somos responsables de lo que hacen nuestros hijos. Sabemos que los centros escolares son responsables de lo que sucede en el centro escolar y que el autor es responsable, pero los cómplices y los encubridores también. Y el que exista una respuesta por parte del protocolo de los centros escolares de acoso no quiere decir que no existe un ilícito penal. Y si existe un ilícito penal, hay que intervenir. En este caso, a lo mejor se ha descubierto porque existe un parte de lesiones. Es verdad que los centros escolares cada vez van denunciando más, pero nos llega muy poco. No es verdad que se denuncia todo. Se tapa mucho por los centros escolares, se tapa mucho por las víctimas. Y lo que se ha dicho anteriormente, hay que ponerlo, hay que denunciarlo. Y si no se toman medidas a nivel administrativo, educativo, hay que denunciarlo, si hace falta, a las fiscalías de menores. Pero esto es una lacra que va subiendo y no puede ser. Se tapa mucho y no nos llega. Esther Gris, ¿qué secuelas psicológicas le pueden quedar a esta chiquilla, víctima de esta paliza tremenda? Pues mira, realmente, Fernando, las secuelas son variadas. Y por desgracia, en este caso también tiene que... Sucede, ¿no? Como en el caso de muchas, por desgracia también, noticias que hemos dado de casos de violaciones. En este caso también la víctima tiene que demostrar que no ha hecho nada, ¿no? Entonces, el impacto es doble. Por un lado, ella tiene que reconocer que no ha hecho nada, de ahí el miedo. Porque el miedo surge realmente cuando uno piensa que las actuaciones, las acciones, el día a día que está llevando no es el adecuado, dado las consecuencias. Entonces, ahí tenemos a una niña que, obviamente, ya tenemos la primera secuela, que es la negación y la evitación, acudir a su centro escolar. En ese caso, ese es un paso que, obviamente, también se está hablando últimamente en los medios, que realmente las acciones, cuando ya se pueda comprobar quiénes son los presuntos agresores, pues la víctima debe de seguir en su entorno inmediato y en su entorno donde ha permanecido hasta ahora. Y, lógicamente, los que deben de salir de ese centro y romper su rutina son aquellos agresores. Pero también tenemos un mutismo. En ese caso, a la familia hay que aconsejarle que, bueno, que se acerque mucho, como seguramente están, de aquí, obviamente, mi más sentido apoyo hacia ellos, pero que ella vaya relatando lo que a ella le apetezca, intentando no gesticular. Digo gesticular porque muchas veces en la conversación no emitimos sonidos, pero sí un pequeño gesto hace que la niña vea un asombro en su familiar y inhiba nuevamente esa comunicación. Hay que dejarla que hable porque, si no, esos pensamientos en una niña de ocho años difícilmente se pueden digerir y se pueden cronificar, dando lugar a toda una batería de sentimientos, de culpabilidad, con lo que conlleva síntomas como falta de atención, falta de conciliar el sueño, dificultad para concentrarse y, en definitiva, inhibición de las actividades y motivaciones que tenía la menor antes. Por lo tanto, podemos entrar en un cuadro depresivo importante. Gracias, Estre Gris. Juez Caratayú, ¿es posible la reinserción del acosador escolar? Estamos hablando de críos, a fin de cuentas, de 12, de 14 años. Hombre, claro, si no creemos en la posibilidad del cambio de un chaval, ¿en qué vamos a creer? Ahora hay que trabajar y vivir. Lo primero es que asuma lo que ha cometido y lo que ha hecho y luego responder por ello. Y luego trabajar con él en que no vuelva a suceder. Pero no solamente con los chavales, sino con los padres de los chavales, con los centros. Esto estamos todos a una. Lo que no se puede hacer es tapar. Pero claro que se puede reinsertar, pero entre todos. Pero lo primero es reconocimiento de lo que ha hecho, que lo ha hecho mal y que pague las consecuencias de sus actos. Y luego ya viene lo demás. Vamos a cambiar de tema, si me permite, porque le quiero preguntar sobre este asunto que está de actualidad, que tiene que ver con un menor, con un niño. Es un crío de 8 años que sufre una enfermedad, que es aficionado al mundo del toro, su sueño es ser torero. Bien, las palabras que se muera, que se muera por parte de internautas en redes sociales han sido motivo de la denuncia de los padres del menor. Vamos a ver imágenes, precisamente, que han desatado esta cadena, esta cascada de mensajes insultantes contra el niño al que se le desea lo peor, en la Plaza de Toros de Valencia. Sí, pues, fue centro de las delicatorias por parte de los toreros. ¿Qué opinión le merece al juez Calatayud este tipo de situaciones, este tipo de mensajes, este tipo de denuncias? Bueno, primero, la denuncia, me parece, de los padres, me parece fundamental. Luego hay una institución que debe de velar por los derechos de los menores, que es el Ministerio Fiscal, y desde luego hay que establecer los frutos necesarios para identificar a esta gente. A mí me parece una auténtica vergüenza, y es lo más, yo creo que lo peor de la condición humana es el que se metan estos mensajes, que encienden la vida de los animales y se olvidan de la vida de los niños y de las personas, o como se dice actualmente, de los seres humanos. Yo creo que es lo peor que se puede manifestar. Lo que pasa es que se basan en el anonimato, y eso hay que perseguir, hay que perseguir. Me parece una auténtica vergüenza, y la verdad es que yo no encuentro calificativo para expresar esas manifestaciones de esta gente, que a lo mejor se llaman personas. Yo creo que son más animales que los animales que decían. Estos son los mensajes. Vamos a veros ahora impresionados en pantalla, de algunos de los mensajes por Twitter. ¿Qué opino? Yo no voy a ser políticamente correcta. ¿Qué va? ¿Que se muera? ¿Que se muera ya un niño enfermo que quiere curarse para matar a herbívoros? En fin, eso es lo que dice uno de los mensajes. ¿Qué gasto más innecesario se está haciendo con la recuperación de Adrián? El niño este que tiene cáncer quiere ser torero. En fin, son mensajes en diferentes redes sociales. Este tipo de mensajes, donde se expresan deseos de que alguien fallezca, y en este caso, hablando de un menor a que se le desea directamente la muerte, son denunciables. ¿Qué penas pueden acarrear o qué sanciones? Pues habrá que ver, pueden ser vejatorias, y desde luego también puede ser un poco el efecto dominó, el animar a gente a que mantenga estos comportamientos, estas expresiones. No sé ahora mismo el calificativo penal, pero creo que existe una vejación, unas coacciones, una publicidad sobre algo malo, y desde luego se atenta contra el menor, eso está claro. La verdad es que es una vergüenza. Y si no hubiese algún tipo, habría que crearlo. Algún tipo penal me refiero, habría que crearlo. Pero este menor no se merece eso, ni ningún niño. Este sano, este enfermo. Que no le pase a él lo que sucede con este niño. Que no le pase a cualquiera de estas personas que han proferido esas frases, o a alguno de sus hijos que esté en la misma situación que su hijo. Que Dios no lo quiera. Pero es una auténtica vergüenza. Y desde luego esto, si se consideran ciudadanos y animalistas, pues válgame Dios. A lo mejor, como digo, son más animales que las criaturas que defienden. Emilio Caratayú, juez de menores. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, por estar con nosotros. También muchas gracias a Esther Gris, psicóloga, por habernos acompañado en este tiempo de Noticias Mediodía. Buenas tardes.